Donde hermanos, la palabra, o sea, el significado de 15 días es misericordia. El número 15 significa misericordia o plenitud de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Y yo sé que Dios va a conceder a cada uno de nosotros la petición que le pusimos durante 15 días. Y póngase de pie, vamos a irnos a Segunda de Reyes, en el capítulo 20, dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, él volvió su rostro a la pared y lloró a Jehová y le dijo, Te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro de corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ante Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí, yo desalo, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. El seis, añadiré a tus días, ¿cuánto? Quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a sí mismo y por amor a David mi siervo. Siente su nombre. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Bueno, quiero compartirle algo. El tema de hoy es misericordia de Dios. ¿Y cuál es una misericordia de Dios? ¿O qué es misericordia? Dios le dice a Ezequías, a través del profeta Isaías, no te vas a morir. A su nombre. Quiero recalcar algo. Fíjese que el número quince, ¿cuánto año le dio a Ezequías? Quince años. Quince años. Después de lo que le voy a comentar, le voy a decir por qué le dio quince años. ¿Qué es lo que esperaba Dios de Ezequías? Como muchas veces Dios espera de nosotros. El número quince es el año dos mil quince. Quiero hablarte de este ministerio profético, a donde Dios ha estado llevando. Dos puntos muy importantes si me da tiempo. Punto uno. El número quince, misericordia de Dios o la plenitud de Dios. Te dije, el año dos mil quince, el ministerio profético obtuvo a través de Dios el año profético de la restauración. Amén. Amén. Aleluya. No recuerdo si el dos mil catorce era el año de la consolación. Dos mil catorce, profético, derramamiento del Espíritu Santo. Pero dos mil quince, el año de la restauración profética. ¿Cómo lleva Dios este ministerio? Dos mil dieciséis, el año de la abundancia profética. Pero ahora déjenme decirle algo. Al menos como pastor, me he dado cuenta que en el dos mil quince fue un año que Dios restauró este ministerio. Amén. Aleluya. El año de la restauración. Imagínense. Dos mil quince. Yo no sé cuántos estuvieron en el dos mil quince. Amén. Amén. Y hasta donde estamos, ¿cuántos han visto la mano de Dios? Amén. Aleluya. El año de la abundancia. Aleluya. Te dije, el año dos mil quince era el año de la misericordia. Y sin darnos cuenta, Dios nos estaba restaurando. Área familiar, área de trabajo, área espiritual, área material y área física. ¿Cuánto lo creen? Amén. Sí, porque era un año de procesos, de luchas, de pruebas, de aflicciones. Era el año de la restauración profética dos mil quince. Es el año que vivió el ministerio profético, dos mil quince. Estamos en la, en el año de la abundancia profética. y déjeme decirle que cada año se cierra un ciclo de bendición. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Estamos a veinte días o a veinticinco días, sí o no, de cerrar un año del ministerio. Sí. Se va el dos mil once del ministerio, inicia el dos mil doce del ministerio. O sea, para nosotros vamos a quedar entre el año de la restauración, perdón, entre el año de la abundancia y el año de la bendición. ¿Cuánto lo creen? No sé si, si me está entendiendo el mensaje. A veinte días de cerrar el ciclo restauración, abundancia profética y bendición profética. ¿Por qué te digo que el dos mil diecisiete es el año de la bendición profética? Dios ya me lo reveló y me dice estás en abundancia y viene el año de la bendición a su nombre. Y déjenme decirle, los que estamos creyendo vamos a cerrar el año de la abundancia profética. Sigue, porque el año de la abundancia profética termina dos mil dieciséis culminando diciembre y empezando enero empezamos el año de la bendición. Pero nuestro según ministerio cerramos nosotros el treinta de julio. Seguimos con la abundancia y así mismo Dios añade la bendición. a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Abundancia y bendición. Y cerramos el año dos mil dieciséis y seguimos con el año de la bendición hermanos. ¿Cuántos están aprovechando el tiempo? Amén, aleluya. hermanos déjenme decirle cuando estábamos en la restauración dos mil quince al menos en lo personal teníamos luchas pruebas dificultades había de todo y déjenme decirle llegamos a decir nos vamos de aquí vamos a dejar el ministerio porque la lucha es grande como muchas veces le ha pasado a usted y dice yo mejor me voy de aquí me voy para otro lugar ya me cansé de vivir aquí me voy a caminar para allá déjenme recalcarle a Abraham le dice a Dios vete sal de la tierra de la que tú estás pisando porque es tierra contaminada vete al lugar que yo te mostraré que era Canaan Dios le habló y lo cambió de lugar pero que hizo Abraham se fue para donde para donde no los oigo hermanos ya dimos esa enseñanza para donde fue si escucho pero no como que a lo lejos no llega a la Egipto eso no si aquí está la bendición decía Abraham y como humano se equivocó porque la bendición no estaba ahí Dios lo andaba mandando para donde Canaan imagínense la bendición la bendición la bendición Gracias.